Me etiquetaron en el siguiente video preguntando por el contexto, y lo que estamos viendo es un escarabajo longicorno de la familia Cerambicide. No son los jefes finales de los insectos y son bastante comunes. De hecho, acá les muestro una mejor imagen de estos hermosos insectos que presentan piezas bucales bien fuertes, razón por la cual pueden destrozar la madera como en el video. Esto lo hacen porque dentro del tronco ponen sus huevecillos para que sus larvas puedan desarrollarse sin ningún problema. Y no se preocupen, no son venenosos ni representan un peligro para el ser humano. Fin.